¡Vamos! ¡Bien hecho! Seguido. Adiós. ¡Lobo! ¡Lobo! Estoy junto a vos. Las lágrimas del dragón. ¡Lobo! 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 Mi fiel Shinobi, por ahora... ...corta mi lado con la inmortalidad. ¡Lobo! 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 Creo que... Será mejor que os quedeis esto. Porque sé que llegará el día en que aparecerá un shinobi buscando poder. El Espíritu Santo